Hola, muy buenas noches, un saludo para todos los jugadores del Pijado de Oro y para todas las personas que siempre nos ven a través del canal 104 de Claro Pice y las redes sociales. Les doy la bienvenida al sorteo 7206 para el día de hoy, 5 de noviembre del año 2022. Saludo a las delegadas que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, y sin más preámbulo, vamos a conocer el número ganador de esta noche. Muchísimas suertes para todos, balotas en funcionamiento. Juega al gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por solo 25 mil pesitos, jugando las cuatro cifras. O si lo deseas, puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras también desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número que convierte en ganadores a muchos de ustedes esta noche es... 8-6-9-3 86-93 8-6-9-3 Es el número de esta noche, señoras delegadas. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su fijado de oro. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un sorteo más. Feliz noche para todos ustedes. Feliz noche para todos ustedes.